Respiro y siento tu calor, eres mi canción, mi sol Tu amor hoy brilla sobre mí y alienta mi corazón Tú cantas, tú cantas, puedo oír tu dulce voz Tú cantas, tú cantas, cantas sobre mí Tú mi alegría, mi amanecer Eres mi melodía, dueño de mi ser Respiro y siento tu calor, eres mi canción, mi sol Tu amor hoy brilla sobre mí y alienta mi corazón Tú cantas, tú cantas, puedo oír tu dulce voz Tú cantas, tú cantas, cantas sobre mí Tú mi alegría, mi amanecer Eres mi melodía, dueño de mi ser Tú mi alegría, mi amanecer Eres mi melodía, dueño de mi ser Eres mi alegría, eres mi melodía Eres el dueño de mi ser Eres, eres mi alegría, eres, eres mi melodía Eres mi alegría, tu amor hoy brilla sobre mí Tú cantas, tú cantas, puedo oír tu dulce voz Tú cantas, tú cantas, cantas sobre mí Tú me alegría, mi amanecer Tú me alegría, mi amanecer Eres mi melodía, dueño de mi ser Tú mi alegría, mi amanecer Eres mi melodía, dueño de mi ser Dueño de mi ser Dueño de mi ser